por ejemplo yo siempre me canso de repetirlo cien veces produjo 101 también es una etapa denigrada denigrada históricamente y denigrada casi a nivel oficial todas las torturas castigos como son medievales cuando no era así todo era oscuro y todo tinieblas y no era así y en otra cosa porque era una sociedad casi anárquica que es casi anárquica es una sociedad histórica más próximo que hubo la anarquía en la historia si uno lee a gers la invención de la edad media y ve que por ejemplo la gente pagaba por los puentes o sea los puentes los puentes eran de cada señor saudado cada fuera siete su carretera y su puente lo mantenía y lo mantenía defendido pero era su negocio era seguro y él y el viajero pues pagaba por usar el puente como normal como se puede usar el estado francés en su momento el rey de france que fue así nacional que nacional hizo bueno pasó a ser más caro sólo que se pagaba indirectamente en impuestos y mucho menos seguro pasar por las carreteras pasó a ser una cosa peligrosa y lo que pagamos en impuestos al final parte lo desviaba el rey para sus negocios o cosas por el estilo no iba todo no iba todo el dinero al puente al final los puentes iban decayendo y era más caro y más inseguro pero que nos pica jasher si es verdad o no no lo sé y decir como historiador corrobora más o menos lo que dice la economía austriaca o la economía de destrucción no pero más 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 son más o menos no pero el tipo de cosas no podían ser así tiene que ser el estado mejor que esto los historiadores son más que más que yo de esto pero históricamente saben que había una cosa que la de la nation memory cuando llegaba un régimen normalmente intentaban denigrar la anterior muchas muchas historias que hay es la historia de la edad médica y yo creo que viene de la ilustración que también no le gustaba la idea de que era un orden tan católico que funcionara bien entonces normalmente tiene que ser una cosa horrible y estaban todos los días pues denigrando y todo echándole un montón de cosas derechos de pernada que no eran así como dice el cuento cuando una persona se casaba afuera que ponen la pierna encima de la cama de la cultura para tener un error como un ritmo que se exageran creo que también es marca aurel esa con un libro así en defensa de las medias pecado bueno sino de diez mitos sobre la edad media marca aurel se llama así claro que no era así que no hay registro de ese tipo de cosas pero siempre atacando y negando tal la adquisición que en españa es un fenómeno medievales que espero que es un fenómeno del renacimiento se le echa la culpa se le echa la culpa a la edad media y todo es la edad media la inquisición que muchas veces fue fue pedida por los propios reyes para pues para digamos para limpiar de enemigos políticos y inventan las universidades en una época tan oscura cuando empieza cuando al mes cuando empieza de nuevo el tráfico de esclavos a nivel mundial todo es así todo es una una idea de de este tipo de cosas pues me gusta reivindicarla y hacer arqueología en ella como hacían aquí como ejemplo en europa había mil unidades políticas según la edad media perdón cerca de mil unidades políticas para que se juntaban se separaban se compraban en una herencia se compraba se vendía etcétera o se partía en españa ya vemos que se partía zamora se lo dijeron a cual galicia se la dijeron al otro no castilla y león se compraba o se compraban no eran herencias o se vendían que llegó a ver varios cientos de unidades políticas es que depende cómo se miden algunos hablan de mil otros hablan de trescientas cuatrocientas no depende cómo se mida no hay una unidad política pequeñita y tiene un rey con unos una tasa de impuestos ahora estudiamos la curva de la fer pero pero si hubiera un rey con un impuesto del 50 o el 60 por ciento que puede pagar una persona media, después de haber pagado IVA y de todo, esa persona ardería ese castillo. Sin embargo, como tenemos la idea etérea, ¿no?, del Estado español y del bien común y de la redistribución, pues nos tragamos. Estados, los gobernantes, porque Estados no tienen tía antológica. El Estado, los gobernantes, fueron muy astutos a transformar al Estado en una corporación, en un ente abstracto. Eso que Cantolovic en los cuerpos del rey habla como empieza ese proceso a finales de en un ente abstracto. España o tal. España que somos todos. Nos lo diremos a nosotros mismos. ¿Cómo que España somos todos? Pero, ¿qué es eso de España? Yo entiendo la idea, etcétera, pero no tienen tía antológica. España, Europa, lo que quiera llamar menos por meterme con nadie. Aquí no es una cuestión de esto. Antes era un rey, punto. Yo le debo lealtad a un rey. Yo le pago impuestos a un rey, a un condo, a un marqués, a que le pago a una persona. Y la persona, a cambio, también tiene una obligación. Tiene que defenderme o lo que sé. Tiene que hacer una serie de cosas. Mantener la justicia, lo que fuera así. Se entiende que hay una persona. Pero es que ahora el contrato es con un ente abstracto que supuestamente somos todos y contratamos con nosotros mismos. Y que al final de Hacienda somos todos. Entonces, como somos todos, estamos dispuestos a pagar más que pagar el rey. El rey, lo que dicen los historiadores, creo que Chalasada, los otros, que normalmente en tiempos de pago, los impuestos nunca superaban el 10% del PIB. En España hasta el 10% del PIB. Y hoy aceptamos el 40, 50, 50. El otro día hablando con Sí. El otro día hablando precisamente de la lealtad al rey y con un... Bueno, por temas familiares, con un hijo de Álvaro Dors, hablábamos del carlismo y hablábamos de esa lealtad al rey. Decían la lealtad al rey nace porque el rey te garantiza la libertad. Porque el rey, la obligación del rey es protegerte de esa nobleza. Es como el elemento protector. Y quizá, que es un poco la idea que tiene usted, que las ideas liberales en España verdaderas son quizá más... Están más representadas por el carlismo quizá que por Cádiz. Pero un carlismo evolucionado. Obviamente no vamos a defender las clavitud ni cosas así. Cuidado, pero las clavitud lo defendían todos, no solo los carlistas. Es decir, pero claro, obviamente tiene que evolucionar. Todos en el siglo XIX. En España hablábamos mucho de los sur y no sé qué, no sé cuánto. En España la esclavitud en Cuba es aborida más tarde que en Estados Unidos. Es decir, no nos creamos que eran muchos... Pero aquí con grandes defensas en el parlamento. Por parte de casi todos los partidos. Algunos creo que todos estaban a favor de eso. Bueno, obviamente tiene que evolucionar algunas cosas, cosas de ese estilo. Pero la base sobre la cual partir, la idea del fuero, o sea, la idea de las leyes locales, la idea de la descentralización, son ideas muy interesantes. Es una sana desconfianza hacia el Estado. Una defensa, digamos... Yo creo que sería una especie, como diría, Chistín evolucionado. Se evoluciona desde ahí. Y... No, Lichita es un país así que es muy... Conserva esos principios de derecha. Es un rey, pero es un país obviamente muy descentralizado con cada uno de sus... Cada uno de sus ayuntamientos con derechos de secesión. Reconocido. Reconocido. Un país de 40.000 habitantes, ¿eh? Reconocido y defendido. Nadie quiere marchar. Pero el derecho lo tiene. Y además, ahí se lo toman en serio, ¿eh? Sí que lo aplicaría. Quiero decir, sería algo así. Una especie de gobernante que tiene un gobierno así como un monarca o una cosa así. Después tiene un parlamento normal, pero muy conservador, propiedad de la tierra, muy evolucionado. Sería algo así. Realmente es un país libre. No hay... Allí no hay... No hay censores o cosas así. Y tiene cosas de ese estilo, muy conservadoras, que quieren que la gente se quede. Por ejemplo, es una cosa que me llama atención, ya para acabar, que me llama atención, que me corrija si hay alguien que estuvo allí. Yo leí o oí que el DHT no quiere pagar una universidad. O sea, o se niega a pagarle a sus hijos, a sus súbditos, universidad ninguna. Porque no quiere que marchen. Interesante. Y si se hace uno abogado o así, pues al final va a querer irse a Suiza o va a querer ir a Alemania o va a querer hacer cosas... No, no, no. No, es decir, usted quiere pagar la universidad, se la paga de su bolsillo, pero yo no lo... Por encima no lo voy a pagar para que se marche usted. Me pareció curioso, es decir, ese tipo de toques que tiene, ¿no? Yo creo que la derecha española sería algo así de funcionar, ¿no? Un modelo... Como un modelo teórico, ¿no? Que evolucionara a cara de un sistema de ese estilo. No lo que es la derecha ahora que es una especie de forma suavizada de la izquierda. Que comparte buena parte de los valores de la izquierda, solo que un poco más suavizados o a un ritmo más lento. Pero no discute el marco vital. Me parece... No, iba a decir que me parece si quiere desarrollarla y con eso cerramos porque me parece una idea maravillosa. Para terminar la entrevista, pero me parece una idea con la que coincido totalmente y muy buena para reflexionar y para pensar sobre... No, para empezar a reflexionar, yo creo que empezar a reflexionar para discutir. Yo no digo que hay que ser derecha, pero digo que la derecha, si quieres ser derecha, tienes que empezar a buscar ese tipo de poder.